¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a otro video más. El día de hoy estamos en el municipio de Berriozabal, estamos a tan solo 10 minutos de Tuzla Gutiérrez y el día de hoy vamos a conocer las cosas bonitas que tiene Berriozabal. Aquí es un lugar donde hacen las hamacas. Las hamacas es una palabra náhuatl que significa descanso, así como el tianguis que me dicen que se pone todos los días domingo, donde vamos a comer muy rico, así como la gastronomía de Berriozabal que vamos a poder encontrar aquí. Ok amigos y para grabar este video aquí en Berriozabal no estoy solo, estoy con mi amigo Rubir Ruiz que está con nosotros él va a ser nuestro guía de turistas el día de hoy y ahorita vamos a ir a desayunar algo rico porque ya está hambre. ¿Qué tal Rubir? ¿Cómo estás? Muy bien, hola ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y pues vamos, nos invito. Él es aquí originario de Berriozabal y es el que nos va a acompañar a que grabemos y nos va a enseñar todas las cosas bellas que tiene Berriozabal. Ok amigos, ya vamos a desayunar unas ricas tostadas, ahorita aquí seguimos en el tianguis y ya pedimos unas tostadas de carne molida con pollo. Esa tostada es de carne molida y esa tostada es de pollo. En otros países no existe la tostada, yo lo que siempre he dicho porque como es tortilla frita, la tortilla no existe en otros países, únicamente en México y en Guatemala y en algunos países del sur. Así que si se te antoja una tostada en otro lado no la vas a poder encontrar. ¿Está bonita? Es la tortilla frita, frijol, pollito, aguacate, quesito, crema y salsa. Ya te seguimos en el tianguis. Una rica aguita de piña porque ya está haciendo mucho calor. ¿Qué aguita vas a pedir? Agua de piña. ¿Cómo ves este tianguis? La verdad es que está muy padre, se hace cada domingo, vale la pena, flores, plantas, alimentos, mucha gente que viene de fuera, igual a pasar el rato agradable, aquí a 15 minutos exactamente en la capital, déjense venir cuando gusten. Y está haciendo bastante calorcito, ¿no? Salud. Salud. Miren amigos, este es el gusanito del Sats, esto lo encuentran en el Simojovel, aquí lo tenemos. ¿Están en figuras y como frito? Lo hacen frito, lo hacen, ¿verdad? Sí. Vamos a comerlo. A algunas personas casi no les gusta, pero pues, al final todo se come, ¿no? Ah, ya está limpio, dice que le quitan toda la parte de adentro del gusanito. Pero bueno, por medida, 25 pesos la medida de estar. Y otra de las cosas que puedes encontrar aquí en Berriosabal es café, Mayan Wings, por lo regular aquí en Chiapas se da mucho el café, y este es el café de altura que lo encontramos hasta Motocitla, que está un poquito retirado de aquí de Berriosabal. Puedes encontrarlo aquí por tan solo 60 pesitos, si ya lo saben, si quieren su café, pueden comprarlo aquí. Y la miel también es 100% natural, la puedes encontrar en 100 pesos, pues no vas a poder encontrar estos precios baratos en ningún otro lugar. Aquí en Chiapas también tenemos muchos dulces típicos que son de aquí de la región. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿este es higo? Turazno en almíbar. Es chimbo y garbanzo. Chimbo y garbanzo. Vamos a probar. ¿Cuál me recomiendan? El higo por lo regular es lo más común, el dulce más frecuente que hay aquí en Chiapas. Lo venden mucho en todos los municipios. En San Cristóbal, de hecho, hay un mercado de dulce y artesanía. Vamos a probar uno, antes me regalamos. Este es el higo, ya está procesado, pero es imposible, es natural y lo vas a poder encontrar aquí también. Es lo bueno de los kianguis, se puede comer lo que gustes, verduras, frutas, 100% frescas que bajan desde las comunidades más cercanas y las traen aquí a vender los días domingos. Y aquí mi amigo compró un chimbo. Un chimbo es un pan que está caramelizado más o menos. A ver, vamos a hacer cambios. La señora lo prepara, viene desde San Cristóbal, dices. El pan es de San Cristóbal y ella lo prepara. Eso por lo regular te lo dan como postres en los restaurantes. Lo puedes pedir como postres. Y es 100% chapaneco el chimbo que tenemos aquí también. Ya se lo joquen, ¿no? Bueno, vamos a seguir comiendo por acá. Bueno, estamos con don Martín y él se dedica a realizar productos orgánicos 100% para las plantas. Esto es insecticida orgánico que le puedes echar a las plantas. Es 100% chapaneco. Ellos lo hacen aquí en el municipio de Coita. Me dicen que tiene su producción y ya lo vienen a vender aquí los días domingos. Y de lunes a sábado, en el 5 de mayo lo podemos encontrar. Tiene insecticida 100% orgánico para tus plantas y el humus de lombriz que nos dice que es a base de la lombriz californiana. Así que ya lo saben, cuando vengan a... Pero los sábados, los días domingos lo van a poder encontrar a una excelente prensa. Y eso se llama ácido húmico. Cuando vengan a Verosaba, ya saben qué comprar para cuidar a sus plantas de la mejor manera porque aquí hay muchas plantas, hay muchos viveros aquí cerca de la región donde van a poder encontrar todo muy barato. Miren, amigos, esta es la famosa hormiga del Nucú que también la puedes encontrar aquí en Chiapas. A mucha gente no le gusta, por lo regular cae en la temporada de lluvia, en la segunda lluvia. A mucha gente casi no le gusta esa hormiga del Nucú, pero la verdad a mí es de mis favoritas, es muy rica. Dice que los mexicanos comemos todos los insectos, pero algunos. Eso se come con limoncito, con chilito y sabe riquísimo. Es un poquito cara porque casi no se encuentra, solo cae una vez al año aquí en Chiapas. En algunos estados cae mucho, pero no lo comen porque no saben qué se come. O no lo quieren comer porque pues les da asco. Pero es muy rica, prueben. Bueno, amigos, y ya llegó la hora de degustar el rico pozolito. Ya son las 12 del día, así que vamos a entrar al mercado a probar el rico pozol. Si como buen chapaneco ya llegó la hora, ya son las 12 del día, pues si es la hora de tomar el rico pozol. Es riquísimo el pozol. En otro video que ya hicimos en Tequatán, ahí les explicamos cómo se hace el pozol de Chiapas. Veanlo y disfruten el rico pozol. Ya estamos degustando el rico pozol de cacao, miren. Como un chapaneco, ¿verdad? Aquí a las 12 del día empezamos a tomar nuestro pozol. Como el té que toman en Europa, aquí tomamos también los ingleses. Como el té que toman los ingleses, aquí tomamos nuestro pozol. Como la cés, maíz, y bueno. Y tiene que ser en esta jícara porque si no, no sabe igual tampoco. Ok, amigos, de aquí en la calle encontramos el rico tapadito de frijolito. Es masa con frijol. También es una de las comidas típicas de aquí de los chapanecos. La comemos casi cuando la encontramos. Al arriba le podemos poner un poquito de salsita. Está bien calientito, miren. La señora aquí lo vende. Lo van a poder encontrar también aquí en Berriosaba. Descubre el pozolito. ¿Qué va a estar haciendo? Muy buenos oliguios. Estamos aquí en el mercado campesino. Aquí nos dice mi amigo que puedes venir a encontrar las cosas más frescas y las más naturales aquí de Berriosaba. Este mercado sí se encuentra todos los días. Es de lunes a viernes. Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. El tianguis únicamente se pone los días domingo. Pero este mercado pues lo puedes encontrar todos los días donde vas a poder encontrar las frutas más frescas que bajan de las comunidades que vienen aquí de Berriosaba. Pues esta es la fuente primordial del mexicano que es el maíz. Aquí encuentran tortillas a mano recién hecho. El mercado del campesino. Aquí nos dice la señora que ya tiene los totopos preparados. Esto por lo regular aquí en Chiapas lo comemos con quesito con frijolito. A cualquier hora la ponemos en el centro de la mesa y ya toda la familia ya llega a comer. Lo pueden encontrar también aquí en el mercado. Frijolito tierno. Mucha gente no conoce estos productos de Chiapas. Ah, y el famoso tamarindo. Esto es el tamarindo con lo que hacen los dulces de tamarindo. Mucha gente se pregunta ¿qué es el tamarindo? No conoce el agua de tamarindo tampoco. Este es el tamarindo. Miren, es una fruta de un árbol y esta es la fruta que sale cortado. Y este ya es pelado y así queda la pulpa. Únicamente para echarle agua. Por lo regular en México los dulces son 100% de tamarindo con picante. A los niños no sé por qué les gusta mucho el picante a los niños mexicanos. Hay un dicho que dice el que siembra tamarindo no come tamarindo porque es un árbol que tarda mucho en crecer y después ya da la fruta pero pues por lo regular el que lo siembra ya no lo llega a ver. Y también otra de las comidas principales del mexicano pues es el nopal. Miren, este es el nopal. Mucha gente tampoco la conoce en otros países y pregunta ¿de dónde sacan el nopal? ¿o por qué el mexicano come el nopal? En otros países ven como el nopal como que no se come como es algo que se desecha. Pero nosotros los mexicanos es nuestra comida básica para los mexicanos. El tamarindo, la tortilla, el nopal, los frijoles. Y lo podemos encontrar en todo el mercado de Berriosabal. Y también puedes encontrar artesanía aquí 100% de la región. Esta es la ropa típica de Berriosabal y la pueden encontrar a un excelente precio. Compren lo que produce la gente de Berriosabal del municipio. Hay que ayudar a los pequeños comerciantes de aquí de Berriosabal. Miren amigos qué bonitos los ponis. ¿Qué tenemos acá? El paseo. El paseo. Fijos, y se pueden montar en los ponis a 30 pesitos el paseo y ahí tenemos bien los ponis. La diversión para los niños. La diversión para los niños, ¿diste? Una diversión para los niños. Ya saben, cuando vengan a Berriosabal aquí tenemos los ponis a 30 pesitos. Toda la vuelta. Para el caldo de... Para cualquier caldo le puedes poner tu plantita de hierbabuena a 10 pesos un año. Y estamos aquí con la señora Aurora Morales Morales, quien es una de las personas que se encargan aquí en Berriosabal de realizar las hamacas porque nos comenta de que anteriormente era el único trabajo al que se dedicaba y estamos ya con una de las últimas personas que hace este tipo de trabajos artesanales 100% a mano. Y estamos viendo un poco de su trabajo que está haciendo. ¿Cuánto tiempo le tarda a usted para hacer una hamaca de estas? Pues una semana si no me atraso. ¿Y qué tal se venden las hamacas ahorita? Pues ahorita se están vendiendo un poquito gracias a Dios porque viene gente de otro lado no de aquí. Ok amigos y estamos viendo la planta del maguey de aquí sacan el hilo para que hagan las hamacas y aquí tenemos ya una hamaca terminada miren pesa aproximadamente 4 kilos y ya es ya para la venta para la producción es lo que hace la señora aquí así que ya saben cuando vengan a Berriosabal compren las hamacas agradecemos aquí a la señora que nos invitó a su casa para que viéramos el procedimiento de las hamacas ya perdonó pesa miren miren amigos estos son los hamaquitas para los carros lo puedes comprar también aquí como un llavero de todo hace la señora aquí a 25 pesitos la hamaquita para recuerdo para que la pueda poner en su carro ¿verdad? si para carro para los cuervitos o si tienen un gato lo puedes poner en la quita ok señores y nos estamos despidiendo aquí con la señora Aurora le agradecemos porque nos va a regalar dos hamacas de recuerdo muchísimas gracias doña Aurora de verdad nos va a regalar dos hamaquitas a ver si regalamos una ahí en el canal para la gente que se suscriba la gente de Chiapas es muy muy amable así que los invitamos a que vengan a Chiapas a que vengan a los municipios la gente muy agradable y siempre siempre te va a recibir con una sonrisa y te va a abrir las puertas de su casa así somos los mexicanos así somos y los chiapanecos mejor gracias por la hamaca señora ok y nos despedimos de la señora Aurora muchísimas gracias por invitarnos a su casa y por darnos la amabilidad de entrar así que cuando vengan visiten a la señora Aurora y compren las hamacas ¿sale? hamacas 98.5 ok amigos y es así como terminamos este video aquí en Berriozaba recuerda venir con toda la familia y con todos los amigos íbamos a ir a unas ruinas pero pues por el clima ya no pudimos ir pero puedes venir a comprar todas tus plantas también aquí ya lo sabes son muy económicas si las compras directamente aquí en Berriozaba y nosotros nos vemos para un próximo video hasta la próxima ¡Gracias!